Haces como si no supieras lo que pasó Es un secreto a voces Ya todos la conocen, victoria queda entre dos Me designé a no tenerte más nunca Y solamente a tu foto yo ve Aunque cada día te veo más bonita Eres problema y ya no me quiero meter Tú ya sabes cómo enredarme Cada vez que quieres la vuelta a buscarme Me designé a no tenerte más nunca Y solamente a tu foto yo ve Aunque cada día te veo más bonita Eres problema y ya no me quiero meter Tú ya sabes cómo enredarme Cada vez que quieres la vuelta a buscarme Me designé a no tenerte más no tenerte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!